Hola, soy Noemi González, docente de belleza de Compensar. Hoy les traigo un maravilloso tratamiento de nutrición capilar para cabello seco, el cual va a dejar el cabello suave, brillante y manejable. Los ingredientes y los materiales que voy a utilizar para el tratamiento de nutrición capilar son los siguientes. Ácido glicólico, tratamiento de comida para el cabello, aceite de coco, yema de huevo, taza para mezclar, caimanes, peinilla y brocha. Para aplicar el tratamiento de nutrición capilar, lo primero que aplico es el ácido glicólico y para esto debe estar el cabello limpio y húmedo. Lo divido hacia la raíz para su aplicación. Ya lo tengo dividido en cuatro sesiones. Ahora comienzo la aplicación por la raíz. Esta esfoliación solo se aplica hacia la raíz y sirve para cabello seco o para cabello graso. Esto va a retirar células muertas del cabello para reactivar sus nuevas células. Da brillo al cabello, da acidosidad, se vuelve manejable. Este tratamiento de ácido glicólico es maravilloso. Ya terminé la aplicación del ácido glicólico hacia la raíz. Ahora comienzo a masajear con la yema de los dedos el cuero cabelludo durante 10 minutos y se lava. Después de los 10 minutos de exposición retiré el ácido glicólico con abundante agua. Ya hice la mezcla con dos cucharadas de comida para el cabello. Comienzo un cuarto de cucharita de aceite de coco y la yema de huevo y esta es la mezcla. Comienzo el tratamiento de nutrición capilar de medios a puntas. Comienzo el tratamiento de agua y la yema de huevo y la yema de huevo y la yema de huevo. Lo estoy aplicando de medios a puntas porque ya he aplicado el ácido glicólico en la raíz y ya hizo su trabajo el ácido glicólico. Ahora estoy tratando de medios a puntas la nutrición. Este le va a aumentar la suavidad al cabello. Y su nutrición. Lo empapo bien. Para que quede bien. Ya. Ya terminan la aplicación de medios a puntas. Quedó bien empapado. Ahora le voy a colocar un poco de aluminio en los medios. Y el tiempo de exposición será de 40 minutos. Y le retiro con abundante agua. Ya está lavado el tratamiento nutritivo capilar después de 40 minutos de exposición. Pero recuerden, antes apliqué el ácido glicólico en la raíz del cabello para esfulearlo. Vean como queda el cabello sedoso, fácil de peinar y brillante. Siento mi cabello suave y sedoso. Se los recomiendo. Gracias. Y eso es todo por hoy con el tratamiento nutritivo capilar. Y no olviden colocarse en modo on con los cursos virtuales de Compensar. Chao. 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 Chao.